Es la primera vez que los partidos políticos utilizan la aprobación de los presupuestos para barrer para su casa, como se dice coloquialmente, o para buscar cosas más allá de lo estrictamente económico. La verdad es que yo coincido en que es una pena que haya que llegar a esta situación y que no se esté pensando realmente en las necesidades de cada territorio, en las necesidades de los españoles para sacar adelante un país y que se esté más a base de la negociación de aquellos intereses que cada uno políticamente se pueden respetar, pero que al mismo tiempo creemos que aportan poco. Creemos que la situación que se ha dado va a ser complicada, Pedro Sánchez lo tiene difícil, tampoco creo que esté dando los mejores pasos para solucionar los problemas económicos a los que tiene que hacer frente al país. Ya en anteriores ocasiones hemos criticado la falta de apuestas por algunos cumplimientos que son necesarios en muchos territorios, hablando en concreto de Madrid, creemos que ha dejado muy olvidadas algunas inversiones en materia de infraestructuras y creemos que esos pasos tenían que haber sido mucho más sólidos por parte de Pedro Sánchez. Ahora bien, lo que están haciendo desde Cataluña, pues es, creo que no hablamos única y exclusivamente de chantaje, sino anteponer una posición política a la cuestión económica que es la que se está debatiendo. Ellos son conscientes y son consecuentes con que la aprobación de los presupuestos es uno de los retos más importantes para un presidente de un gobierno y están aprovechando esa baza. Una exigencia política, Beatriz, que va en contra de la independencia judicial, porque le está pidiendo al gobierno una injerencia donde lo debe. Y está aprovechando un paso importante que tiene que dar un presidente del gobierno, como es aprobar unos presupuestos, para luchar por unos objetivos políticos que podemos estar o no de acuerdo con que defina esos derechos y tendrá otros ámbitos en los que hacernos, pero no en el ámbito económico, que es el que estamos hablando ahora. Entonces habrá que ver si Pedro Sánchez al final cumple con ese adelanto de las elecciones o no.